Desde 1988, nuestra asociación tiene por misión promover los intercambios entre los servicios públicos de empleo y apoyarlos en la mejora de su rendimiento y desarrollo. También constituye una red mundial que permite a nuestros países miembros hacer frente a los rápidos cambios de la sociedad, compartiendo sus conocimientos y experiencias en materia de asesoramiento en el mercado laboral. Directores generales, directores de departamento, especialistas, asesores, formadores, es toda una comunidad solidaria que se involucra, intercambia y permite que esta red de aprendizaje mundial se desarrolle. Dado que el encuentro y el intercambio de buenas prácticas constituyen las bases fundamentales de nuestra asociación, cada año organizamos numerosas conferencias internacionales, formaciones que abordan diferentes temas e incluso visitas de estudio. También proporcionamos a nuestros miembros herramientas y metodología de autoevaluación y desarrollo conjunto para ayudarles a mejorar su rendimiento. En cuanto a los países que necesitan ayuda para formular sus necesidades y desarrollar sus actividades, pueden contar con asesores procedentes de los servicios públicos de empleo activos en el seno de la Secretaría Ejecutiva. Esta solidaridad mundial se refleja también en nuestros diferentes medios de financiación, ya que todas estas acciones están apoyadas por fondos de cooperación o de participación. Varios actores nos acompañan en el desarrollo de estas soluciones. OCDE, Organización Internacional del Trabajo. Sociu Plus. Estos son algunos de los socios regionales e internacionales con los que colaboramos. Por supuesto, gracias a los miembros, se pueden consultar muchos recursos en línea, ya sea información en nuestro sitio web, compartiendo artículos y videos en las redes sociales o con la creación de una nueva plataforma digital que les dará acceso a nuevos servicios. Su conocimiento es precioso. Compartámoslo. Entonces, únanse a nosotros rápidamente.